Baja Puletik y Crián Cuscus, gente y consola Café quente y dán coraje Papá con mamá que dán esperas Baja Puletik y Crián Cuscus, gente y consola Café quente y dán coraje Papá con mamá que dán esperas Mamá levanta cedo Te prepara arroz, tu pabila Trouxe a grande prato, pú Trouxe a miúdo dor de cabeza Mamá levanta cedo Te prepara arroz, tu pabila Trouxe a grande prato, pú Trouxe a miúdo dor de cabeza Más vejos cada más que tres por día Más veje nos tres por día Ay, tres por día E que lí que no esperas Más vejos cada más que tres por día Más veje nos tres por día Ay, tres por día E que lí que no esperas Pulcán que voy a gritar Pulcán que voy a mostrar Pulcán que voy a mexer Que pano de nuestros tres por día Pulcán que voy a gritar Pulcán que voy a mostrar Pulcán que voy a mexer Que pano de nuestros tres por día Papaculete que crean Cuscus quien consola Café quien quedan coraj Papaculama que das veras Papaculete que crean Cuscus quien te consola Café quien quedan coraj Papaculama que das veras Mamala banta cedo Capri para arroz, cupabila Trouxe a grande prato, pum Trouxe a miudo, do de cabeza Mamala banta cedo Capri para arroz, cupabila Trouxe a grande prato, pum Trouxe a miudo, do de cabeza Nios vellos cada mas que tres por dia Nios velle nos tres por dia Ay, tres por dia E que li que no esperas Nios vellos cada mas que tres por dia Nios velle nos tres por dia Ay, tres por dia E que li que no esperas Un cancabo gritar, un cancabo mostrar Un cancabo mexer, que panute nos tres por día Un cancabo gritar, un cancabo mostrar Un cancabo mexer, que panute nos tres por día ¡Volcán que voy a gritar! ¡Volcán que voy a mostrar! ¡Volcán que voy a mexer! ¡Que pa' no te nos tres burría! ¡Volcán que voy a gritar! ¡Volcán que voy a mostrar! ¡Volcán que voy a mexer! ¡Que pa' no te nos tres burría! Vulcán que voy a gritar, vulcán que voy a mostrar Vulcán que voy a mexer, que paro de nos tres por día Vulcán que voy a gritar, vulcán que voy a mostrar